Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. La sorpresa del Seguro Social en el 2022, que beneficiará a los jubilados. La gran sorpresa del Seguro Social que beneficiará a los jubilados en el 2022. Cheques con un aumento mensual de más de 90 dólares. Aquí los detalles. Cada mes, la Administración del Seguro Social, la SSA, reparte más de 65 millones de pagos a todos los beneficiarios del Seguro Social. Si trabajaste más de 10 años y cumples con los requisitos, eres elegible a los pagos mensuales por jubilación. En el 2021, alrededor del 74,2% de los que recibían beneficios del Seguro Social eran jubilados y el monto promedio de los cheques mensuales era de 1,543 dólares. Para el 2022, la SSA tiene una gran sorpresa que beneficiará a todos los jubilados. La sorpresa del Seguro Social en el 2022, que beneficiará a los jubilados. Grésese al aumento en el ajuste por costo de vida, el COLA, los cheques mensuales para los jubilados del Seguro Social sufrirán un aumento del 92 dólares. Es decir, recibirán más dinero en el 2022 de lo que estás recibiendo en este 2021. El monto máximo del beneficio depende del año en el que la persona se jubila. Así se encuentran las divisiones para el 2021 según la edad en la que te jubilaste. 3,895 dólares para alguien que presentó la solicitud a los 70 años. 3,148 dólares para alguien que presentó la solicitud en plena edad de jubilación. 66 años y dos meses. 2,324 dólares para alguien que se presentó a los 62 años. Los pagos listados verán un incremento del 5,9% para el 2022. Eso significa que el pago promedio para los jubilados será de 1,635 dólares, mientras que el monto máximo de pago mensual en el 2022 para aquellos que han alcanzado la plena edad de jubilación aumentará a 197 dólares, dando como resultado un máximo de 3,345 dólares. El máximo para el 2022 será de 4,124 dólares al mes, o sea, 49,497 dólares al año. Más beneficios del Seguro Social. Si no eres jubilado, pero recibes pagos del Seguro Social por discapacidad, podrás ver un aumento de 40 dólares en los pagos mensuales para los no ciegos y 70 dólares más para los ciegos. Los que son beneficiarios del periodo de trabajo de prueba podrían obtener hasta 30 dólares adicionales por mes, mientras que los pagos federales del ingreso de manutención suplementaria, el SSI, aumentará a 841 dólares para individuos y 1,261 dólares para parejas que realizan su declaración de impuestos en conjunto. Y entre otras noticias. Prestaciones del Seguro Social 2022. ¿Cómo han cambiado con respecto a los años anteriores y montos? Gracias al incremento del COLA para el 2022, los beneficios del Seguro Social también aumentarán, como han cambiado las prestaciones con respecto a otros años. La Administración del Seguro Social, la SSA, anunció el aumento del ajuste por costo de vida. El COLA para el próximo año, el incremento será del 5,9%, lo que representa un aumento a los beneficios del Seguro Social para el 2022. La SSA calculó el COLA basándose en el Índice de Precios al Consumidor para Salariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, la CPIW. Este proceso de alinear los beneficios con el aumento de los salarios y el costo de los bienes de consumo se diseñó para proteger y asegurar el poder adquisitivo de los beneficiarios del Seguro Social. Prestaciones del Seguro Social 2022. ¿Cómo han cambiado con respecto a los años anteriores y montos? A partir de 1975, el Seguro Social inició asignaciones anuales automáticas del COLA. Anteriormente, el Congreso tenía que aumentar los beneficios periódicamente. El mayor ajuste por costo de vida a los beneficios desde 1950 se produjo en 1980, cuando los beneficios aumentaron un 14,3%. Durante las décadas siguientes, la inflación se controló reduciendo los aumentos anuales del COLA hasta la crisis crediticia del 2009, por lo que el ajuste por costo de vida tuvo un aumento del 5,8%. Después, el COLA volvió a disminuir. Sin embargo, por la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, el ajuste ha aumentado de nueva cuenta para el 2022, representando el mayor incremento en las prestaciones del Seguro Social en décadas. Beneficios del Seguro Social. ¿De cuántos serán los pagos en el 2022? En términos de dólares, el aumento de este año significa 92 dólares adicionales por mes luego de que el aumento entre en vigencia. Lo que podría suceder al final de diciembre o en los pagos de enero del 2022. Eso se traduce en lo que los beneficiarios del Seguro Social jubilados recibirán en promedio alrededor de 1,657 dólares mensuales. Los beneficios de este 2021 aumentaron solo 20 dólares con respecto al año anterior, ya que el aumento del COLA fue de solo el 1,3%. Y entre otras noticias, vacunas contra el coronavirus. ¿Se pueden mezclar en la tercera dosis? ¿Se pueden mezclar diversas marcas de vacunas contra el coronavirus para una dosis de refuerzo? Esto es lo que opina la FDA y los CDC al respecto. En agosto del presente año, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, autorizó el uso de emergencia de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech y Moderna para personas inmunodeprimidas. Casi dos meses después, a finales de septiembre, la FDA aprobó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para todas las personas de 65 años o más, así como aquellos de 50 a 64 años con afecciones médicas subyacentes, residentes de centros de cuidado a largo plazo mayores de 18 años, personas de 18 a 49 años con afecciones médicas subyacentes y empleados o residentes en mayor riesgo de exposición y transmisión del COVID-19 mayores de 18 años. Desde entonces, no han dejado de surgir dudas en torno a las vacunas de refuerzo. ¿Qué pasa si me vacuno con Johnson & Johnson y requiero de otra vacuna? ¿Puedo ponerme una dosis de Pfizer? ¿Qué tan seguro es cambiar las marcas de vacunas? ¿Vacuna del coronavirus? ¿Puedo mezclarlas en la tercera dosis? Expertos de la FDA sugieren que mezclar las vacunas del COVID-19 o cebado heterólogo es un recurso efectivo e incluso beneficioso en algunos casos. De hecho, a la tarde de este miércoles 20 de octubre, la FDA aprobó extender las dosis de refuerzo para aquellos que recibieron la vacuna de Moderna o Johnson & Johnson, señalando que cualquier persona elegible para una dosis adicional puede obtener una de la marca diferente a la que recibieron en un inicio. La recomendación de la FDA aún no es oficial, pues todavía falta el visto bueno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. El día de hoy, jueves 21 de octubre, los CDC se reunirán con un panel de expertos antes de hacer oficial la recomendación sobre quién debe recibir una dosis de refuerzo y cuándo. Dicho esto, el visto bueno oficial para combinar las vacunas contra el coronavirus se producirá esta semana, cuando la FDA y los CDC terminen de intervenir. Las dosis de refuerzo de Moderna y Johnson & Johnson ya han recibido recomendaciones de autorización por parte del Comité Asesor de la FDA, pero están esperando la autorización oficial y las recomendaciones de uso y distribución de los CDC. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!